Un día la mía monotonía cambió dejando paso una energía que yo desconocía Pero la melodía ya no me dolía en el interior cuando sonó el despertador ¡Qué alegría! Cambié la prisa por brisa, la visa por una risa Y el monocromo color del dolor que es gris Se disipa, yo no sé por qué será que me flipa La tipa del videoclip de mangas de cabeza tienes que sentir Más, compartirlas, más penas o menos con los demás Detrás verás un haz de luz, ya estás la faz de la tierra Serás capaz de captar algo de paz entre tanta guerra Me espanta la muerte, me aterra, pero mi mente se aferra fuerte a la vida Se cierran puertas pero se hallan salidas tan cálidas, tan válidas como escuálidas Son las pálidas ánimas cálidas de hijos de perro Lloran y ladran palabras macabras que narran historias que sobran Te agobian, escapas y saltas, pasas de largo la angustia, se acaba y descansas Cantas un poco y de pasos si tú mal espantas Sal de tu sala de malestar en peor y canaliza el dolor para sentirte vivo Hazte un favor y escucha la voz de un amigo Yo soy doctor y sé lo que me digo Dime si tu vida no vale la pena Lucha por llegar a tu meta No es una condena Si miras arriba Todos tenemos una estrella No quiero tiempo libre, ser libre como el tiempo De hecho ya lo soy, por eso voy a acabar muerto Lo que hay en medio, antes del cementerio Lo quiero exprimir, vivir a mí, lo digo en serio Me río en medio, de mi torrento A veces mi pesimismo me hace un abismo por dentro Pero tranqui, siéntelo, la calma Piensa en todo lo que ha pasado y en lo que falta Dímelo, vívelo, sí que lo vivo contento A lo mejor tengo que aprender a hacerlo Sabes que lo intento Lejos de los que te hieren, cerca de los que te quieren vivir el momento Y así es como va lo mío Vivo con recuerdos maravillosos que nunca olvido Lo bueno y lo malo, lo malo y lo bueno Vivo con un vino mío que odio Y a la vez quiero Necesito un equilibrio Hay tantísimas preguntas que cargo conmigo Hoy por ella soy lo que soy, por eso escribo Al final esas contradicciones son el sentido Lo digo, así va la movida Así que vívela Sin que nada la deprima Así que la pasa deprisa Ya acabará Así que vive intenso Mi vida es un cuento Con peor forma que argumento Y por eso mismo Cuento mi vida Así lo siento Soy feliz haciendo la poesía Día de hoy voy Donde me lleve el tiempo Puro sentimiento Donde me lleve el tiempo Dime si tu vida No vale la pena Lucha por llegar a tu meta No es una condena Si miras arriba Todos tenemos una estrella No es 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 una estrella Gracias.